El profesor, Edson Méndez Pérez, subdirector de la institución. Punto número 2. Derivado de la manifestación realizada por padres de familia y maestros, no se tomará represalia en contra de los participantes. Punto número 3. Se compromete a dar respuesta a los trámites correspondientes a las horas faltantes en la escuela lo más pronto posible. Punto número 4. Recibir el escrito delivado del cobre indebido de cuotas voluntarias por parte del maestro Hugo Maldonado Trejo, así como los casos de padres de familia que han presentado alguna inconformidad. Punto número 5. Resolver con prontitud la orden de presentación y que se dará en la ciudad de Naurín, en la escuela secundaria de Guadalupe Victoria, del C. Héctor Manuel Reyes Mesa, FTC REMH 9503-01-U84. Que el maestro Hugo Maldonado Trejo devuelva a la escuela la pantalla LG que se llevó para la computadora de la misma, así como una impresora Epson y cualquier otro dispositivo que pertenezca a la institución. Además de proporcionar las contraseñas de todos los dispositivos y páginas de acceso a las plataformas y cámaras de vigilancia, el director, al subdirector, perdón, profesor Epson Méndez Pérez. El maestro Tomás Castellanos muestra documentos en el que se envió a las autoridades correspondientes los faltantes de horas de las siguientes materias, historia, inglés, arte y química. Punto número 8. Las maestras Ana Luisa Girán Melchol y Ana Lilia Alavés Zarate asistirán con el maestro Tomás Castellanos para analizar su situación de plantilla. Esto aquí ahora que la muestro, pero ¿para qué? ¿Para dar seguimiento o para dar cumplimiento o para...? Que el maestro muestra. Es que nada más dice para qué lo... dice que lo muestra, pero no hizo para qué. Y la clave dofimática también falta. En el punto número 8, anexe de lo que dice aquí el maestro. Que va a dar apertura a la selección de casos. No, pero sería otro caso. Entonces en el punto número 9. De las evidencias correspondientes a los casos no se van a... A ver, esto lo sale, por favor. Es fácil. ¿Dale? Sería el punto número 9. Sería dar apertura a la recepción de casos expuestos al maestro Tomás, en los que se señala el mal actual. En los que se señala el mal actual del profesor, bueno del licitador, Hugo Maldonado. Y en el punto número 10, como para ya también ceder, el supervisor, cada vez que acuda a la... Que cada vez que venga se dirija de manera respetuosa, tanto como con padres de familia como... Pero esa va a ser una... El maestro Tomás nos puede hacer el favor de darle la indicación de que cuando venga a la escuela lo haga con respeto. Y que no tome represalia. Sí, porque eso también lo puedo dejar. Claro, él no se puede comprometer porque él ya es un adulto y él no lo manda. Pero sí le puede hacer... Pero sí le puede hacer... Se va a poner moreno de... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero laboralmente por ahí. Maestro, por ahí nos mencionaba que no había personal de ciencias. Aquí la maestra... Sí, yo estoy evaluada para ciencias. ¿El maestro Tomás? ¿De qué? ¿De cuál era? En ciencias de biología. Ah, sí, pero yo ciencias 3. Sí, bueno, ha venido a preguntar directamente ahí en la sala de la ciencias 3. Y me hicieron que mi perfil también avanzaba para dar... Y lo haga con el debido respeto. ¿Se puede registrar la evaluación? En este caso, si tiene el resultado de la evaluación de ciencias 3. ¿Tiene? De química. ¿De biología? Ah, bueno, de biología sí, pero lo que estamos hablando es de ciencia estética. ¿Al supervisor escolar? ¿Cómo se llama? Sí, mi perfil abarca. No, pero usted sabe también, el alineamiento marca que de acuerdo a la evaluación es el incremento que uno tiene. Si usted se evalúa en biología, pues el incremento lo va a tener en biología, no en química. ¿Para qué se conduzca? Esa situación se tendría que evaluar en química. ¿Con respeto? ¿De acuerdo a la asignatura? Con respeto al personal docente. ¿Ahora no? ¿Que no le iban a poner? No, sí, que usted me dé la indicación, maestro, que cuando haga una visita, por lo menos aquí a Naolinco, debe conducirse con respeto. ¿Es que sabe qué, maestro? ¿Aquí nosotros siempre la hemos recibido con respeto? Al personal docente, padres de familia y alumnos de la institución. El 95% de las personas de aquí de Naolinco son preparadas, maestro. Somos personas. Y aunque sea gente que no esté preparada, se tiene educación. Exactamente, aunque no estén preparados, pero tiene... Naolinco es un pueblo educado. Ah, sí, ¿sabe qué nos dijo? Que él había dividido, primero hizo una reunión con intendentes, con administrativos, y le dije, maestro, si se trata de una entidad, ¿por qué usted los divide o por qué hace ese clasismo de que acá los intendentes y acá los docentes, si somos una comunidad educativa y todos tenemos un papel fundamental dentro de lo que es el proceso de enseñanza? Bueno, ya no sé qué tanto, pues está mojando, ya no sé qué tanto, pues está mojando aquí. Ya, 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 ya. Ya no va a caber ahí para los filmes. La maestra es que está rota. La maestra es que está rota. La maestra es que está rota. La maestra es que no nos sale de la foto. No, no pueden firmar. No, no. No pueden firmar. Atentamente, y ahí pongan la lavadita de nuevo. Doña Norma, y aquí falta un maestro, de los que va a recibir al maestro. No importa, vayan. O sea, aunque no estén ahí, yo a eso me dedico. Gracias. El nombre de maestro. Usted va a firmar. Le agradecemos, de verdad. A firmar, doña Norma. No, no se está. Por el nombre de maestro. Por el nombre de maestro. Este es el maestro, sí, más y más. El maestro Edson, que es el que se te da. Edson, profesor. Edson, profesor. Edson. 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 No, ustedes ya les pongo que ya no van a poder aperturar. Van a partir a partir de mañana, ¿no? Sí. O sea, no está en el punto, pero es entendido, ¿no? Sí. ¿Y cuál? Es por si gusta para que vean la entrega de las instalaciones que están en... Sí, sí, que se haga si quiere y vámonos una vez y que se haga la apertura, para que el personal que tiene que cerrar o encargarse de ver a alguna de tus señores, después lo hagan. Aquí está ya el maestro. Aquí está tan chiquito. Sí, sí, sí. A los niños cuando les hacían los sancos en la tigra de ratón era un periódico. Sí. Sí. Y por eso estamos los padres de familia. Quizá está de más decirlo, pero ya le ha tocado estar sin la tigra de ratón. Sí, sí, sí. Y hemos tratado. Así es. También esto sirve para que la comunidad educativa ponga sus guardias a remojarse, ponga a trabajar, porque también maestro... Hay que renovarla, ¿no? Claro. Así es. Sí, sí. Ok. Hay que sacarle una copia, ahorita que vayamos a la escuela que se va a entregar. Entonces ya... Necesito una copia. Sí, ahora se la va. Ya cuérenla bien para que no se vaya a mojar. Y luego, suelo, blana de arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gracias. No me gracias. Bueno, en estos momentos se levanta el bloqueo por parte de padres de familia de la Escuela Secundaria General Guadalupe Victorio y personal docente. Un saludo por el fuerte de Angel... Calanera. ... ¡Hasta la vida en un pueblo de開心. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.